Cuando toda esperanza parece perdida. Cuando los héroes se necesitan más que nunca. Nuestro destino está en sus patas. ¿Un perro? De hecho, señor, soy un cachorro. ¿Eso está peor? Está en shock, así que no me lo tomaré personal. ¡Otro rescate perfecto! El fenómeno mundial se desatará en la pantalla grande. Pau Patrol, ¿cuál es su emergencia? Me llamo Liberty. Necesitamos su ayuda. Hamdinger va a destruir Ciudad Aventura. Vamos, cachorros. Ciudad Aventura está en problema. Bienvenidos a nuestro nuevo cuartel general. Esto está súper cool. Hasta hay un nuevo y mejorado dispensador de premios. ¿Qué? Es algo hermoso. Perros, no. Por órdenes del nuevo alcalde. Él es más fan de los gafos. Damas y caballeros. Y lo más importante, influencers con más de 10.000 seguidores. ¡Hora de iluminar el cielo! Rescatemos a esas personas. A trabajar. A mí. Pau Patrol, entra en acción. ¿Es una broma? Yo me encargo. ¡A un lado! ¡Fuera! Hay que saber hablarle a la gente. ¡Arranca! No podemos esperar. Hay un incendio que apagar. ¡Arrapa caro! ¡Desplegar motocicletas! Esto es lo que hacemos. No hay ciudad grande para un Pau Patrol. ¡A mí! ¡Desplegar dron a la calzón! ¡Eso duele! ¡Eso duele!